Ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo críticas respecto de que no cumple quizá el perfil técnico y pues también de que quizá pueda usarse para atacar a los adversarios. ¿Qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento? Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?